El Hashira del Viento es un hombre bastante herido por las circunstancias de la vida que le han formado un carácter difícil. Sanemi Shinazugawa está lleno de amargura y odio hacia los demonios, pero es un gran personaje con muchos fans y a los que les agradaría la idea de que hubiera encontrado un poco de consuelo para su corazón y que dentro de tanta tragedia pudiera conocer el amor. Es así que aparece el nombre de Kanae Kochou, como la posible persona que pudiera convertirse en alguien realmente cercana a él. Pero, ¿de dónde surge esta idea? Y además, ¿hubieran sido buena pareja? Kanae y Sanemi se encuentran por primera vez cuando éste recibe el rango de Pilar tras derrotar a una luna menguante. En aquella reunión, Sanemi acusa a Kagayo Buyashiki de dejar morir a los cazadores sin darle importancia a sus vidas. Esto porque recién había perdido un compañero al que consideró como hermano llamado Kumeno Masachiko, quien fue quien lo había integrado al grupo de exterminio de demonios. El arrebato de Sanemi es mal visto por los pilares y Kanae le cuenta a Sanemi sobre la habilidad de Kagaya de recordar todos y cada uno de los nombres de sus espadachines, debido a que el líder de la organización no podía blandir una espada por la enfermedad causada por la maldición que aquejaba a esta familia, pero al menos trataba de recordar a todas las personas que daban su vida por la causa. Parte de su trabajo era no olvidar absolutamente a nadie como una especie de tributo y respeto hacia las personas que morían en esta guerra, algo que hace reflexionar a Sanemi al notar que él ni siquiera recuerda todos los nombres de aquellos que pelearon a su lado y que habían fallecido, mientras que Kagaya conoce el nombre y los datos de cada cazador. El contacto de Sanemi y Kanae no va más allá de estas pocas escenas en el manga, pero hay un poco más de información en las novelas ligeras. En la tercera novela ligera de Kimetsu no Yaiba, llamada justamente Señales del Viento, Gotouge nos cuenta un poco más. Antes de la muerte de Kumeno, Sanemi había ido a la mansión de las flores para curar sus heridas, donde lo recibe el regaño de Kanae por llegar con nuevas heridas antes de siquiera sanar las anteriores. En ese momento, mientras lo atendía, Kanae toma las manos a Sanemi para que se llevaran las cosas con calma y se llevara a bien con sus compañeros. Así, Sanemi nota las cálidas y suaves manos de la pilar que de inmediato le recuerdan a su madre. Cuando Sanemi se retira, en el camino se encuentra con Kumeno y Shinobu. Seguido a eso, la futura pilar del insecto se retira para ir en busca de su hermana mayor y Sanemi, pensando en ella, se sonroja. Al parecer, había quedado un tanto encandilado con el trato de Kanae, por lo que reflexiona sobre las hermanas Kocho, pues a diferencia de la pilar de las flores, él jamás hubiera permitido que su hermano menor se convirtiera en cazador de demonios y viviera una vida llena de peligros. Pero él no sabe el contexto de esto. Mientras Sanemi había sido acusado por su hermano de asesinar a su madre, lo que le impulsa a irse y separarse de Genja, Kanae y Shinobu vieron morir a sus padres en manos de demonios y ser salvadas por Yomei, pilar de la roca, quien las había inspirado en ser cazadores algún día. Las hermanas habían hecho un juramento, pero también es cierto que en el hecho de muerte de Kanae, ella le pide a Shinobu que deje atrás a los cazadores y trate de llevar una vida feliz. En la miniserie llamada Tales of a Demon Slayer Academy, donde habla de un mundo alterno, donde los personajes de Kimetsu no Yaida se desenvuelven como personas ordinarias en el mundo actual dentro de un instituto, Sanemi es el profesor de matemáticas, mientras que Kanae es la profesora de biología, donde se hace referencia que Sanemi habla demasiado con Kanae Sensei. Dentro de las similitudes que comparten, podemos notar que ambos son los hermanos mayores en sus familias y que ambos perdieron a casi toda su familia por culpa de los demonios. A los dos les queda solo un hermano menor, pero mientras Sanemi busca destruir a todos los demonios, Kanae cree que puede llegar a ser amiga de los demonios. Hay muy poca información sobre la relación de estos dos, porque como bien sabemos, Gotouge no se dio el tiempo necesario para desarrollar a sus personajes, así que hasta el momento no se puede considerar una pareja canónica, pero existen pocos indicios, aunque interesantes, sobre lo que al menos Sanemi pudo sentir por Kanae. Es bien sabido que Sanemi es demasiado violento e irracional, y no es algo bueno para relacionarse con las personas, incluso insultó al líder de la cofradía, Kagayo Buyashiki, pero cuando Kanae lo atiende en el hospital, es la única capaz de calmarlo y tranquilizarlo. Si pensamos un poco en qué personaje sería la pareja posible para Sanemi, esa solo sería Kanae, al ser la única persona capaz de calmar sus tan agitadas y violentas emociones. Esperemos que los fanbooks de Kimetsu no Yaiba arrojen más información, pues en este tipo de trabajos, la autora ha intentado desarrollar un poquito más a sus personajes, ya que en el manga se quedó bastante corto, y al igual que en el caso de Tomioka y Shinobu, que aunque no hayan sido una pareja canon, da lo mismo si en el futuro Gotouge saca más información o no, porque Shinobu, al igual que Kanae, están muertas. Y es algo curioso porque Tomioka y Sanemi fueron los únicos dos pilares sobrevivientes de la guerra contra Musan, y tanto Shinobu como Kanae, las únicas dos chicas que posiblemente pudieron ser sus parejas, están muertas. En cualquier caso, para que todo sea más triste, tanto el Pilar del Agua como del Viento desarrollaron marcas de cazador de demonios, así que a pesar de sobrevivir a la batalla final, de todas formas morirían pronto. Y bueno, díganme en los comentarios si esta pareja les hubiera gustado, y qué otros ships quisieran que desmenuzáramos. Nos vemos en la próxima, bye bye. ¡Gracias!